Oye, negrita de mi vida, mira, ven a bailar el mambo Mira que ya toda la gente muy sabroso lo está gozando Y el suave ritmo que a los viejos y a los jóvenes vuelven locos Porque es un ritmo como no hay dos Que toquen mambo para bailar, que toquen mambo para gozar Que toquen mambo porque yo siento cuando lo bailo que gozo más Oye, negrita de mi vida, mira que si tú bailas mambo Míralo, bailas una vez y ya verás que te irá gustando Él tiene todo el movimiento necesario para escucharlo, para bailarlo y para gozar Oye, negrita de mi vida, mira que si tú bailas mambo Míralo, bailas una vez y ya verás que te irá gustando Él tiene todo el movimiento necesario para escucharlo, para bailarlo y para gozar Que toquen mambo para bailar, que toquen mambo para gozar Que toquen mambo para bailar, que toquen mambo para cantar Que toquen mambo porque yo siento cuando lo bailo que gozo más Llevo para bailar, que toquen mambo para bailar, que soku más